No sé qué haré ahora que estoy sin ti, vuelve conmigo Si por mi culpa tú te vas de mí, vuelve conmigo Vuelve, vuelve conmigo, vuelve Dios es testigo de este amor Que está matando toda la ilusión que yo tengo en la vida Oh, tu cura está herida Yo con tus besos, qué dichosa fui Vuelve conmigo, que entre tus brazos tú me hacías vivir Vuelve conmigo, vuelve, vuelve conmigo, vuelve Yo te lo pido, me estaré como una esclava que te pide amor Yo sé tu mendigo, pero vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo, vuelve, vuelve conmigo Vuelve, Dios es testigo de este amor Que está matando toda la ilusión que yo tengo en la vida Oh, tu cura está herida Sí, 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 sí Vuelve, vuelve conmigo Vuelve, vuelve conmigo Vuelve, vuelve conmigo Vuelve, vuelve, vuelve conmigo